Donde siete mujeres entran en El Paso, en un hotel, a darle servicio a Pablo. Jamás haría eso, nunca en mi vida. Y te lo estoy diciendo y por eso estoy dando la cara. Lo que ves es lo que es. ¿Pero sabes cómo le tapamos la boca a Elisa? ¿Cómo? Es con las pruebas contundentes del pasado. Le vuelve a dar servicio a Pablo Montero y que él les pagó jugosas cantidades. Hablamos con gente alrededor de él. Este cohete, se agarraron aguamazos, comadre. Pablo Montero con Cristian de la Fuente. Agarraron a golpe, no es la primera vez que Cristian de la Fuente se va a golpes. Pablo Montero le manda un comunicado a Javier Seriani del programa Chesmy No Lag, para que se retracte de la información que dio sobre su altercado con Cristian de la Fuente. Este es el primer comunicado que lanzan, comadre, donde dice, Bueno, tratando de desmentir la información que les dimos que se habían agarrado aguamazos. El actor y cantante mexicano, Pablo Montero, ha vuelto a ser objeto de polémica y atención mediática. Esta vez, el programa Chisme No Like, conducido por Javier Seriani y Elisa Beristain, ha revelado pruebas contundentes sobre el pasado de Pablo Montero, poniéndolo en el centro de la controversia una vez más. Es importante recordar que hace unos años, fue captado el actor saliendo de una habitación de hotel de paso en la Ciudad de México, luego de pasar casi 24 horas de diversión, placer, bebidas y haciendo realidad numerosas fantasías. Durante ese tiempo, solicitó los servicios de varias mujeres con las que aparentemente logró cumplir cada una de las fantasías que cualquier hombre desearía tener con el sexo opuesto. Sin embargo, surge la pregunta de si realmente fueron siete mujeres, tal como lo relató el portal paparazzi México Catrix. MX, detallando cada una de ellas. Esta información ha desencadenado una locura mediática que vuelve a poner al actor en el centro de la atención. Pablo Montero se empeña siempre en desmentir algo que es real. Además de presumir ser un seductor, se le ha acusado en ocasiones anteriores de tener una posible adicción al sexo. Pero vamos a comenzar desde el principio. Era viernes por la noche, y Pablo ya se encontraba en su habitación en la parte alta de este hotel de paso. Posteriormente, comenzó un desfile de mujeres, llegando las primeras dos damas, las cuales podrían haber ido a visitarlo o tal vez a solicitarle un autógrafo. En ese momento, pensamos que eso sería todo, pero estábamos equivocados. Poco tiempo después, presenciamos la llegada de una mujer decidida que ingresó a la habitación con determinación para cumplir con su trabajo. No era una trabajadora común, sino una misteriosa y audaz dama que estuvo con Pablo durante más de una hora. Al salir, incluso se había despojado de la gorra que inicialmente ocultaba su identidad. Cantando el gallo y sin dormir, el piquito de oro, demostrando su deseo de cumplir con el mito de las siete mujeres para cada hombre. Aunque esta espectacular mujer hizo su aparición, nos preguntamos qué habrá sucedido dentro de la habitación. Resulta curioso ver cómo salió a medio encuentro, desnuda pero cubriéndose sus atributos con una chamarra para solicitar un cigarrillo, y tomar aire o recobrar energías antes de volver al interior y concluir su encuentro con el actor. Posteriormente, la mujer se marchó, pero no sin antes mostrar en su rostro una expresión de relajación que parecía ser el resultado de los gratos momentos que experimentó durante su trabajo esa noche. Tanto ella como las demás mujeres convocadas probablemente no se imaginaban que el misterioso hombre que las esperaba dentro de esa habitación era nada más y nada menos que el apuesto Pablo Montero. Y como dice el dicho, no hay quinto malo o quinta mala, esta mujer hizo su aparición. Durante todo el tiempo, intentó ocultar su identidad en todo momento, pero se descubrió que se trataba de la modelo y actriz de Televisa, Adriana Fernández, a quien hemos visto en la serie La Rosa de Guadalupe y en programas como Sabadaso. Continuando con el desafío, surgió la sexta mujer en la lista de este don Juan, quien no dejó títere con cabeza y superó su propio récord, ya que hasta donde recordábamos, se había limitado a cuatro mujeres. Sin embargo, al finalizar su encuentro con esta dama, la vimos visiblemente asustada, ya que comunicó al colaborador de Pablo que algo había ocurrido en la habitación. Fue entonces cuando presenciamos la partida de El Charro, quien dejó entrever que el encuentro había sido muy intenso, tanto que incluso salió sin camisa. A este cuete se agarraron aguamazos comadre. Pablo Montero con Cristian de la Fuente. Se agarraron a golpes, no es la primera vez que Cristian de la Fuente se va a golpes. Tremendo pleito se desató en la obra Los Amantes Perfectos, protagonizada por Cristian de la Fuente, Pablo Montero, Sherlyn, Victoria Rufo, Jorge Salinas y la española Candela Márquez quien provocó tremendo zafarrancho entre dos de sus compañeros. Y es que luego de que de la Fuente fuera captado siendo infiel a su esposa, quedó libre y soltero, por lo que decidió iniciar un romance con Candela a pesar de que eran compañeros de trabajo, y todo fue bien por unas semanas, hasta el momento en el que al chileno se le ocurrió revisar el celular de su novia y se dio cuenta de que ella también estaba saliendo con el mismísimo Pablo Montero. A unos meses de haber comenzado el tour de la puesta en escena, los amantes perfectos, Cristian de la Fuente y Pablo Montero, ya dieron de que hablar, al protagonizar un fuerte altercado por el amor de una de sus compañeras. Según información del programa Chisme no Like, Cristian de la Fuente se encontraba de romance con su compañera Candela Márquez, quien también participaba en la producción, sin embargo, para su sorpresa, a su llegada a la ciudad de Monclova, Coahuila, donde se presentarían, se enteró que la joven también salía con Pablo Montero. Y es que, según la emisión el actor de origen chileno pudo ver los mensajes de la actriz y ahí se dio cuenta que salía con el intérprete de, mi piquito de oro. Obviamente los celos de Cristian no se hicieron esperar e inició una p***a y se dio unos puñ***azo con Pablo, quien al parecer también quiso defender su amor por la española. Pero no todo quedó ahí, y aquí te contamos quién fue el único elemento que terminó despedido de la obra luego de tremenda trifulca. Ante esta situación el productor Omar Suárez despidió a nada más y nada menos que a la actriz de origen español, para evitar más controversia y p***as entre su elenco. Además de que le perdonó a Pablo Montero que continuará con sus llegadas tardes a la función por su contratiempo de alcoholismo. De este último punto, los presentadores del programa indicaron que fuentes cercanas han asegurado que el cantante y actor sigue con severos problemas, aunque también lanzaron un fuerte llamado para que Pablo Montero se comunique a la producción y de su versión sobre esto que se dice de sus problemas de alcoholismo. Cristian de la Fuente, luego de su separación con Angélica Castro, se le ha relacionado con varias mujeres entre ellas con la presentadora mexicana Andrea Legarreta, quien también se encuentra separada de su esposo, Eric Rubin. Aunque nunca han confirmado nada. Candela Márquez, a través de sus redes sociales, dio a conocer que se encuentra fuera del montaje Los Amantes Perfectos, sin dar mayor información. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.